Los 12 megacracks que se quedaron con las ganas de jugar la Copa América, tristísimo lo de Marcelo. Número 12, Pablo Dybala. Sin duda, una de las sorpresas más grandes de la convocatoria de Argentina fue la ausencia de la joya, que viene de hacer un temporadón en la Serie A en la que metió 16 goles y dio 10 asistencias. Nos parece increíble que en una lista de 26 jugadores no haya espacio para un jugador como Dybala, pero según Scaloni lo dejó fuera por razones tácticas. Número 11, Neymar. Es oficial, el 10 y capitán de Brasil no estará en la Copa América. La lesión que sufrieron las eliminatorias con Mebol contra Uruguay lo dejó fuera prácticamente toda la temporada y ni aún así pudo recuperarse a tiempo para disputar el torneo de selecciones más importante del continente. Nos espera su regreso para el arranque de la temporada 24-25 aproximadamente, ahí por el mes de agosto. Número 10, Chucky Lozano. Quien hace unos años era uno de los más grandes ídolos de la selección mexicana, esta vez no viajará con el grupo a Estados Unidos. Pese a haber salido campeón en su temporada de regreso al PCB. Pero la verdad es que el Chucky ha tenido un curso irregular, batallando con lesiones y un bajón considerable en el ritmo. Esperemos que su ausencia en la Copa América le sirva para enfocarse en su nuevo reto en la MLS y volver a la selección más fuerte que nunca. Probablemente habría sido el portero titular de Brasil, si no hubiera sido porque sufrió una de las lesiones más escalofriantes de la temporada. Este choque contra el Cuti Romero le dejó una fractura en la cuenca del ojo, por lo que lógicamente no está en condiciones para representar a su país en esta competición. Afortunadamente para Brasil también tiene a otro arquero de talla mundial en Alisson, que puede suplir a Ederson sin problema alguno. Número 8. Raúl Jiménez Al igual que el Chucky, Jiménez tuvo una temporada muy irregular con el Fulham, en la que marcó 7 goles y fue utilizado más que nada como suplente. Y aunque durante muchos años ha sido un titular fijo en la selección, el Jimmy Lozano está decidido a dar un volantazo y dar un cambio generacional con Guillermo Martínez y Santi Jiménez. Número 7. Edinson Cavani La leyenda uruguaya tomó la difícil decisión de retirarse de la selección unos meses antes de que iniciara el torneo. Pero eso sí, jamás abandonará el barco de la garra charrúa, y confesó que seguirá alentando su selección desde su trinchera, empezando una nueva etapa como aficionado. Número 6. Keylor Navas El arquero de Costa Rica fue otro de los que decidió retirarse de su selección antes del inicio de la Copa América. Y es que después de una temporada de inactividad en el Paris Saint-Germain, el arquero Tico está más enfocado en conseguir un nuevo equipo que en otra cosa. Número 5. Guillermo Ochoa El que por muchos años fue arquero de la selección nacional no fue convocado ni siquiera como tercer portero para esta Copa América. Y es que desde hace algunos años existía cierta inconformidad con algún sector de la afición con que Ochoa siguiera siendo el número uno de México ya que sentían que era necesario un cambio verdadero. El Jimmy decidió empezar ahora, pero como veremos más adelante, este plan para renovar el arco mexicano no va muy bien que digamos. Número 4. Gary Medel Chile irá con muchas de las estrellas que conquistaron la Copa América en 2015 y 2016. Vidal, Alexis Sánchez, Edu Vargas, Claudio Bravo, pero no Medel que con 36 años se encuentra arreglando su fichaje con Boca Juniors. Número 3. Malagón Sin duda una de las ausencias más dolorosas de la competición. Y es que se esperaba que el arquero de las águilas de la América fuera el elegido para reemplazar a Ochoa en el arco del tri, así como lo hizo en el América. Pero nada de iniciar el torneo. Malagón. Mi Malagón sufrió una lesión muscular en el bicefemoral que según el comunicado oficial de la América lo dejaría fuera de 4 a 6 semanas. Pésima suerte la de mi Malagón. Número 2. Casemiro Otro más de los titulares de Brasil que se perderá al torneo. Él, no por lesión, sino por un feo bajón de rendimiento que sufrió en el Manchester United esta temporada. Aunque en su defensa, en muchos partidos, se le pidió que jugara fuera de posición, ya no como pivote, sino como central, en donde quedó muy expuesto. Número 1. Marcelo Finalmente, el flamante campeón de la Libertadores con el Flamengo. Es otro de los sacrificados de la convocatoria de Brasil. Una decisión que sorprende bastante y que oficialmente dejaría al legendario lateral izquierdo sin jugar ni un solo partido de Copa América en toda su carrera. En las 6 oportunidades que tuvo, nunca fue convocado y ya con 36 años parece que esa puerta se ha cerrado por completo. Estos 12 cracks se perderán en la Copa América por distintas razones, pero lo que tú no te puedes perder es todo lo que tenemos preparado para ti este mes. Y para verlo, ya sabes, suscríbete y activa las notificaciones para que así tengas más acción y más diversión. ¡Gracias!